¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí hoy estamos en... ...Table Within, nuestra parte número 12 ya... ...y bueno, lo último que hicimos fue... ...no me acuerdo... A ver, Guardian... ...creo que volvieron a pasar rayadas con... ...con... ...Ruby, claro que se llama el tío... ...aparte de que a... ...a Joná, creo que era... ...ah no, a Jose era... ...pues nada, a Joseph... ...se le fue un poco la pinza y tenemos que conseguir... ...en dos... ...partes más... ...así que a ver... ...no recuerdo que os dije que... ...sentía tener que... ...pausarlo ahora, pero... ...es que si no es una putada... ...que va a tardar mucho... ...bien, bien... ...que por aquí ya hemos pasado... ...no... ...que por aquí ya hemos pasado... ...por aquí ya hemos pasado... ...sí o así... ...a ver... ...sí, voy a lanzar por otro lado... ...vale... ...juego en castellano... ...suspenso... ...en puta vocación física inútil... ...a ver... ...corre... 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 ...súper rápido el tío... ...venga este ya no... ...la cedieron... ...pero con el enchufe... ...eh... ...porque vamos... ...o no veo ahora... ...concentrasado... ...eh... ...que cojones... ...ver... ...ver... ...verga... ...me voy a esperar a que... ...se disipe totalmente... ...guay... ...quitas una fuga... ...de... ...ah... ...vale... ...bueno... ...si necesitas una fuga... ...de gas venenoso... ...para esto... ...h... ...y ahora hay... ...h... 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 ...no hay ningún... ...mecanismo... ...para parar esto... ... ...que no me fío... ...no hay... ...h... ...h... ...ah... ...h... 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 ...o... ...no vedo... nada, por que te den por culo bien una botella no sé si hace tiempo que no usamos la botella, eh disculpe, no nos queda nada informatilador, no quiero gastarlo nada, que te zorzan, colega no me ha quedado nada joder oh, no tengo un hache eh que, pfff, pero que dices que no ve vale, tengo que ir de tal manera pero malintijo de puta solo para cinco balas el tío que más bug ha tenido la puta mía chúbetate, cabrón psh a ver ee 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 el fuego venga nada pero nada tío esta no no veo nada y pfff bomba pfff a ver perfecto eh pfff 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 esto se ha movido esto se ha movido que da mal rollo que? que? no, 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 que no se lo tía el tío de la el tío de la el tío de la alguien ha empezado a ver toxicidad pero no te quede disparado huevón gaa gaa empieza para vale piezas sin munición muy rápido vamos 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 bien uff ok ya lo hemos quitado una pequeña parte misión vamos 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 a ver hay me las me vamos a ver si nos vamos vamos no Esta vez no, marica Vale, no viene a nadie No viene a nadie, no viene a nadie Perfecto Qué bien, ya tengo una maestría Digna del bronce Vale Es decir, abras por una, cierras por otra, mola Vale, antes de nada vamos a avanzar entonces Porque no me lo normal, que te pongan ahí un camino Pero aún no tenga la máscara Es raro A ver Bien No es como Heart Attack Aquí nada más, en serio Va, así que hay que avanzar Pues creo que habría que cogerle a loseta a este punto ya Caralho Joder, castellano, hostigar, es inspector Una persecución no dura, no dura ni el principio de una La, y, queda A ver Queda a mí, se ha abogado Vale No, te voy a necesitar, si no, no No, te voy a necesitar, si no, no No, te voy a necesitar, si no, no Lo hace gracia porque le atraviesa cuando le da a errar Ahí tengo una boja total No puedo saltar nada Pues me da tiempo en lo que viene Ya, ya Uy, ya, ya Aprengados Aves Aunque se debe llevar esto, sí Hostia puta, cae un montón A ver A ver Sigue larga, venga, vamos Vale, un arpol normal No sé si esto es Importante, ¿no? Bien Perfecto Esta La de ahora que sea Solo queda una Solo queda una, vale, pero A ver Por aquí ya hemos estado Pues está el cable se ha roto Queda que había colgado uno Para que había otro Así que para aquí No es Espérate, me va a obligar a dar la vuelta Entra No creo, ¿no? No, o sea Y si subo Yo voy arriba Eso, que por ahí creo que también estuvimos Tengo pinta de que no Buah, más granada Una llave Bien Y Mejor jet attack Joder Caya cosilla, eh Quella cosilla, eh de ahí creo que hemos estado ya yo me estoy rayando y por aquí también bien vamos porque le das a esto cae pero igual no había nada no hay nada mmm vale seguro que el camino estaba a plena vista vamos segurisimo venga que estoy a jugar que poco dura y esto bueno no aprendo eh de ahí venimos se ve por este eh por este claro no vamos a echar no valdré pinta de que no no me deja quemarlos vamos creo que por aquí también que es vale vale no tengo alas no tengo alas no tengo alas no tengo alas no y de aquí he venido entonces si he venido de aquí joder manda huevos donde coño ahora que ir que nos enseñan más camino por ahí he ido por ahí he ido que a lo del veneno que a ella le había puesto lo juro yo no es que sea retrasado soy lo siguiente que estoy a lo mía en serio joder colega no no vale Easy pero ha sido, a ver, no suena cabrón pero ha sido fácil se le da la flapa voy a abrirla ahí me ha dado un pinetazo vale, nada no está duradísimo eh, pues tiene nada más, ¿no? no vamos a inspeccionar antes de nada vale, tiene nada, ok venga te juego la mierda al niño espera se el gilipo ya es el niño si, con el ruido va a tener zombi de esos ¿qué? no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¿Qué? ¿Ah? ¡Ah! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Estoy muerto! ¡Oh! ¡Y! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Dios! Creo que no hay que matarlo, sino empezar a darle a eso y si lo podemos abrir rápido, no sé... No sé... ¡Leslie! 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 Si, empieza a salir, ya lo sabemos, venga... Vale... Entonces tengo que tirársela, a ver si se lo podemos tirar por aquí... ... 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 No tengo que pulsar nada Necesitamos otra válvula que es esta Venga Venga Pues joder ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es que no se quiere morir No mira que volumen te pones las trampas esas No venga no Tío no 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 Ah Ah, ya hay directamente el tercer agarre ahí Joder, tío Yo creo que está demasiado descompensado Es decir, el que a ti a lo mejor te dejan con dos balas y dices, mátalo ¿Dos balas? Que no es como con la tía, que por lo menos a la tía le podrías meter fuego No, desde ahí Desde ahí Nice Nada, no me funge Bien A ver Esto no se le puede dar, ¿no? No Pero a ver, ¿cómo que ahora está ese caño? Si antes no le tuve que dar nada Ah, vale, coño, lo tuve de aquí, por aquí Perdón, estoy un poco apoyando Creo que Sí, vamos a hacerlo Bien Sí, ahora sé que aparece Sí, da igual No voy a ganar nada, hostia Eh, no voy a ganar nada, nada Bien Vale, por aquí nada, nada Es que reaparece Vale No sé que con todo explosivo se le pueda hacer algo Así que vamos dejándonos preparados Tenemos para tres más Vale, va a aparecer de ahí Va a aparecer uno detrás Vamos No, primero de adelante Tienen que aparecernos, ¿no? Vale, ahora aparece ahí Saltaba, se quitaba la cabeza Para poder matarse Y aparecer detrás nuestra Que ya tenemos que sacar El doce pilote Es que no se quiere morir Estuvo jugando a cómo entrar ¿Por qué? Oh, tranquilo Ahí tiene, no fue ti Ah, vale Ahí se lo he hecho Ah, vale ¿Qué? ¿Qué? Vale Hola Ah, pero entonces Mierda Mierda, 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 mierda No Ah, creo que ya sí Sí, lo sabía No, no, no Ah, tío Chútate 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 Venga, venga, corre, 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 corre joder no me rayo donde estaba? si, a ver estuvo, muérete ya tío, pesado vale, por aquí, y rompió a esta, venga, si, rápido, rápido, cabrón, fue que este lleno, no se está atormidete, eh, ponerle así con tranquilidad, he volado un golpe, coño, bien, perfecto vamos me cierra se pasa que se vuelve a matar eso es una putada ahí estoy, se ha escuchado el que se que tiene que mierdas me ha querido un beso de tornillo que guay me encanta al fin si por qué nos quedamos, eh si bueno, espero que os haya gustado esta parte, ya sabéis que pero, eh, si... si tienes algún consejo decidmelo si sabéis a alguien que le pueda gustar pasárselo y si veo que veis uno de mí, suscríbete estoy subiendo langeWS test cubBERG olvidando de algo bueno muchas gracias y hasta ahora